La telepatía es la conexión voluntaria o involuntaria entre dos o más cerebros. La telepatía existe. Experimentos hechos en la Unión Soviética en el año 1966 entre Karl Nikoliev y Yuri Kamensky lo han verificado. Ante la evidencia, el profesor Lafarzo Ukaresviki, doctor en psiquiatría, declaró en Moscú Pravda, julio 17,1966. 6. ¿Estamos acaso ante una nueva forma de sentido desconocido aún por la ciencia? A menudo uno oye, ¿creo en la telepatía o no creo es acaso esto una fórmula científica del problema? Necesitamos investigar científicamente estos problemas. Para que una comunicación telepática se lleve a cabo, es necesario que haya una afinidad entre pensamiento y sentimiento. Por ejemplo si quieres mandar un mensaje telepático es necesario concentrarse en la persona a la que le quieres mandar el mensaje, después pensar con mucha fuerza el mensaje, y finalmente tienes que sentir el mensaje, o sea si quieres transmitir un mensaje de alegría, debes de sentirte feliz, pensar que es lo que te causó felicidad y así lo puedes transmitir bien. También hay evidencias que es posible que si eres buen emisor es porque eres buen receptor, como en cualquier forma de comunicación, si transmites bien los mensajes seguramente sabes decodificar bien los mensajes que te llegan. Lo mismo ocurre en la telepatía. Sin embargo, hay personas que no creen en la telepatía y que aún así mandan mensajes, involuntariamente, y personas perfectivas pueden captarlos, sin embargo la persona original o sea la que mandó el mensaje no capta ningún pensamiento de otras personas, por su efectivismo. O sea esto quiere decir en pocas palabras que la actitud frente a fenómenos como la telepatía tiene consecuencias en tu grado de perfección o transmisión. En el 2003, Rupert Sheldrake, biólogo y psicólogo comprobó que esta facultad existe y que está presente en todos como cualquier otra habilidad, sin embargo, igual que toda capacidad en el ser humano, debe ser desarrollado para su utilización. Es como el aprender a caminar, si el bebé tiene la capacidad de hacerlo porque sus piernas son fuertes y su columna vertebral es saludable, entonces es necesario que aprenda y practique el caminar hasta que lo domine. Esto ocurre también con la telepatía, todos cuentan con la habilidad porque tienen un cerebro que analiza las situaciones y que en todo momento manifiesta algo. Solo hace falta práctica. Rupert Sheldrake escribió en su libro Doxtapnow, Wenteironersarecominjón, perros que saben cuando su dueño viene a casa, que los animales poseen facultades extrasensoriales. Comprobó que más del 85% de los cafadores al esconderse para disparar, se dan cuenta que los animales miran hacia donde está el arma, sin embargo el cafador está escondido, por tal motivo, existe un factor fuera de lo normal que guía a los animales a voltear a ver al cafador. El deseo. Está comprobado que un psíquico se basa mucho en sus deseos. Por ejemplo si una persona en realidad quiere percibir algo, tiene que combinar pensamiento más sentimiento y de ser captar algo, si lo hace bien, seguro lo puede hacer. ¿Cómo nos afectan las ondas cerebrales emitidas? El pensamiento positivo vibra en alta frecuencia, sus colores son claros, brillantes y luminosos. El pensamiento negativo vibra lentamente y sus colores son opacos. Cuanto más negativos, tanto más sombríos y más bajo el tono de su sonido. Los estados de ánimo vibran y lanzan vibraciones en sonidos y colores al espacio. Todos los estados mentales son lanzados al exterior del cuerpo que los crea, van golpeando cuerpos afines como lo hacen las vibraciones emitidas por los instrumentos musicales y estas vibraciones humanas afectan, en bien o en mal, a otras mentes, aumentando los estados emocionales y mentales que están a tono con ellas. Por ejemplo si alguien está en coletifado, lanza vibraciones de ira, las cuales son atraídas magnéticamente por otro que esté también en coletifado. Así aumentan unas a otras. ¿Por quienes nos rodean, acaso somos víctimas de los pensamientos y emociones de cerebros más poderosos que el nuestro? Plantamientos del fisiólogo Leonid Vasiliev, miembro de la Academia Soviética de Medicina, presidente de la Facultad de Fisiología de la Universidad de Leningrado y Premio Lenin, ante la comprobación de la telepatía y la psicoquinesia. Por ello es fácil deducir que el caos actual del planeta es por la mala utilización que el hombre está dando a su energía psíquica. Estamos al borde de una sobresaturación psíquica negativa. ¿Cuántas veces te has quejado de que te va mal? Pues yo te invito a que reflexiones más sobre este tema, te invito a que te atrevas a percibir cosas de los demás, de que utilices más del 10% de tu frebro, para que hagas maravillas. Y en lugar de quejarte de que te va mal a veces, mejor observa qué tipo de energía psíquica has estado lanzando al universo, a la galaxia, al sistema solar, a tu planeta y a tu entorno. Te invito a que abras tu mente, y que compruebes la fuerza que tiene tu pensamiento.